Doctor Daniel Reisbeck, director del Centro de Pensamiento de la Universidad La Gran Colombia. Muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando, y buenos días a William, Vanessa y a todo el equipo de La Hora de la Verdad. Bueno, no podemos tomar a la ligera el tema de la libertad económica porque está probado, y probado con todo el pragmatismo que se quiera, que del grado de libertad económica depende el grado de desarrollo de los pueblos y por ahí derecho su grado de civilidad y su grado de desarrollo y cuanto corresponde. ¿Qué nos cuenta usted? ¿Cuáles son los estudios que usted ha hecho y cuál es la libertad económica real que hay en Colombia para el emprendimiento? Bueno, yo diría que tal vez sería mejor hablar de la falta de libertad económica en Colombia. Nosotros lo que hicimos la semana pasada fue presentar, precisamente en la Universidad de Gran Colombia, dos índices internacionales. Uno es el del Instituto Fraser de Canadá y Cato de Washington, que miden la libertad económica de 162 países. Ellos se basan en cinco categorías. Una es tamaño del Estado, es decir, eso tiene que ver con los impuestos, obviamente. Está el sistema legal y la defensa de los derechos de propiedad, la moneda sana, qué tan fuerte es la moneda, el comercio internacional, la facilidad de hacer negocios internacionalmente y las regulaciones. Y en este índice Colombia ha venido bajando. Este año está en el puesto número 105 de 162 países. Entonces, lo curioso es que en el año 1980 estábamos en el puesto 69. Entonces, eso contradice el discurso que se oye frecuentemente en la política y en los medios de que el problema de Colombia es el neoliberalismo, el capitalismo salvaje. Si hablamos de libertad económica entendida en estos términos, el problema es más bien la falta de un liberalismo económico en el sentido amplio. Claro, la gente no tiene facilidades para ser empresa, sino que es, como diría el gran Álvaro Gómez Hurtado, una alambrada de garantías hostiles, ¿no? Usted tiene garantías por todas partes. Cúmplalas, pase por ellas, pase por ellas, por los permisos, por las intervenciones, por las superintendencias, por todo lo que hay. ¿O no es así, doctor? Así es, hay muchos problemas en cuanto a la hora de simplemente crear una nueva empresa, registrar una nueva empresa, todo tipo de trámites, cuando, digamos, en países que están, digamos, entre los primeros cinco países está Nueva Zelanda en el tercer lugar. El primero es Hong Kong, segundo Singapur, cuarto Suiza, quinto Irlanda. El caso de Nueva Zelanda es interesante porque ellos tienen un sistema donde usted puede registrar una nueva empresa en cuestión de horas, todo con un trámite digital. En Colombia todavía nos demoramos varios días, en teoría, en la práctica puede ser mucho más de un mes. Entonces, por supuesto, están esas regulaciones excesivas, está el tema de los impuestos. El Banco Mundial, la famosa estadística de que una empresa sobre sus ingresos paga cerca del 70% anualmente, una empresa mediana. Solamente hay pocos países que pagan más, entre ellos Bolivia y Argentina. Pero a Colombia, en este índice del Instituto Keito, le va particularmente mal en lo que es el sistema legal y derechos de propiedad. Sobre todo en el sistema legal, claramente tiene un puntaje muy bajo en cuanto a la independencia de las cortes y a la hora, por ejemplo, de hacer cumplir un contrato. Entonces, cuando uno tiene un sistema donde un contrato es simplemente un pedazo de papel y ninguna de las partes está dispuesta a cumplirlo, pues es muy difícil tener un sistema de libre mercado bajo esas condiciones. Porque eso empieza por un problema de formación en las universidades. Estamos formando los abogados que no son para el tiempo que no es. Aquí estamos formando los abogados que podían funcionar a mediados del siglo XIX. Los abogados de hoy tienen que ser expertos en economía, expertos en bolsa, expertos en temas financieros, grandes conocedores de la economía y de su dinámica. Resulta que no hay una cátedra de economía en la mayoría de las facultades de Derecho. Inaudito. Pero, doctor Reisbeck, sí, diga usted. No, de hecho, iba a mencionar, ese es un muy buen punto porque hay una separación absoluta entre el entendimiento de la economía y el mundo del derecho. Por eso uno ve fallos en Colombia que exigen que productos y servicios se traten básicamente como derechos, sin tener ninguna noción de lo que eso cuesta para la economía, sobre todo cuando son derechos que tiene que justificar el Estado. y parece que nunca se hiciera la pregunta de dónde va a salir esa plata para cumplir con todos estos supuestos derechos. Y eso es algo que uno ve constantemente en el país. Recuerde usted, la salud es un derecho, no es un negocio. Entonces, bueno, perfecto, yo me quedo con el dicho. Eso me parece emocionante. ¿Y con qué hago? ¿Con qué construyo una clínica? ¿Y con qué la adoto? ¿Y con qué la tengo actualizada? ¿Y con qué pago los mejores médicos y las mejores enfermeras? Bueno, pues si no es con el producto de un negocio, pues no lo puedo hacer. Doctor Reisbeck, perdóneme que sea reiterativo, pero quiero ver la lista de los países donde hay más libertad económica en el mundo. ¿Tiene usted siquiera los primeros 10 o 15 países? Sí, acá los tengo. Como mencioné, del 1 al 10 estamos con Hong Kong, Singapur... A ver, un momentico. Hong Kong. Sí, número 1. Producto per cápita gigantesco. Siga. Así es. Bueno, número 2 está Singapur. Singapur. ¿Cómo le parece? Uno de los lugares más prósperos de la Tierra, con mayor libertad económica. Siga. Nueva Zelanda. Ni hablar de Nueva Zelanda. Sí. Claro. Suiza, Irlanda, Estados Unidos. Suiza, perdón. Suiza, Irlanda. ¿Estados Unidos es cuál? ¿El sexto? El sexto. Había bajado. Estados Unidos estaba alrededor del 20, pero sobre todo yo creo que a raíz de la última reforma tributaria que hizo el presidente Trump, volvió a subir y está entre los primeros 10. Muy bien. Entonces, Estados Unidos, ni para qué hablar si los Estados Unidos son riquitos o no. Siga. Séptimo lugar es Georgia. ¿Georgia? No pensaría. Sí. Y octavo, una isla, Mauricio. Noveno lugar, Reino Unido. Y diez, Australia. Dentro de la región, hay que destacar, y esto yo creo que se esperaría, a Chile, que está en número 15, tradicionalmente. He estado cerca de los primeros 10. Entonces, este año entra en número 15 y Panamá 27. Ahora, en cuanto a la libertad económica, desde el punto de vista colombiano, porque muchas veces uno dice, no, pues es que estos países como Hong Kong o Singapur tienen una cultura completamente diferente. Hong Kong fue colonia británica, administrada muy bien durante muchos años y lo demás, ¿no? Pero bueno, hay que resaltar, digamos, la diversidad dentro de esa lista de los primeros 10, porque, claro, hay países asiáticos, anglosajones, europeos y demás, pero Chile y Panamá son países, Panamá es vecino, Chile no es muy lejano a Colombia. Y lo interesante acá, claro, como usted mencionó, es difícil decir que la correlación es causalidad, lo que en mi casa llamamos el cum hoc ergo procter hocismo, pero, digamos, en eso el PIB per cápita, ¿no? Es muy claro que al tener más libertad económica hay más riqueza para la población en general. Entonces, en Chile, el FMI ya anunció que en unos años se espera que el PIB per cápita de Chile pase los 30 mil dólares, ¿no? En Panamá ya están por encima los 15 mil. Y nosotros en Colombia hemos estado alrededor de los 6 mil y, de hecho, con la subida que ha tenido el dólar frente al peso, con la desvalorización del peso, estamos ya por debajo de 6 mil en los últimos días. Entonces, y eso yo creo que hay que resaltarlo, porque ese es el producto de una mentalidad entre los macroeconomistas colombianos, porque cuando usted habla con ellos, ellos siempre se van a jactar de que Colombia no ha tenido grandes recesiones, no ha tenido años de crecimiento negativo, básicamente desde los 30. Solamente ha habido una gran crisis que fue la del año 98 y 99. Pero el otro lado de la moneda es que eso se refleja en un crecimiento muy mediocre. Estamos por debajo del 4% durante los últimos 40 años. El año pasado estuvo por debajo del 2%. Mientras si uno mira un país como Panamá, Panamá lleva creciendo por encima del 7% durante los últimos 14 años. Y eso, en últimas, puede que estén más expuestos a los mercados, tengan una que otra crisis más que Colombia, pero en últimas se ha reflejado en más crecimiento para el país y más riqueza para la población. Y yo creo que eso es a lo que le deberíamos apostar en Colombia, pero que hay que cambiar la mentalidad, de una mentalidad de subsidios y de redistribución, de la poca riqueza que hay, a una mentalidad de crecimiento económico real. Que no se nos olvide que Panamá fue departamento colombiano o estado colombiano hasta el año 1903. De manera que... Sin duda. Exactamente, no se puede decir, no es que los panameños son distintos, es que son de otra cultura. Y a mí, es que eso me enfurece, doctor Raizbeck, porque no me diga, es que los de Singapur, ¿no ve que es que son amarillos y de ojos rasgados? Carajo, y los que no somos tan amarillos y no tenemos ojos rasgados, es que somos taraos, es que somos ineptos, es que no somos capaces de hacer lo mismo que hacen los de Singapur. Una isla, porque usted dice, no, también manejada. ¿Qué quedó de Singapur después de la Segunda Guerra Mundial? Un desastre, un desastre, una tragedia. Y hoy es uno de los países más ricos del mundo. La libertad económica, la libertad de emprendimiento. Que la gente se le abre su destino y que el Estado sea el que administre un buen derecho con buenos jueces, pero que deje vivir a la gente y que deje trabajar a la gente. Aquí vivimos y trabajamos es para el Estado. Bueno. Así es, así es. Es el camino a la servidumbre. El camino a la servidumbre, la obra de Hayek. Mientras más socialismo, más servidumbre y más pobreza. En esa lista que usted tiene, ¿cuál es el país socialista más rico? Bueno, eso sería interesante. Pero lo que sí tengo es la lista de los países con menos libertad, los menos libres. Porque bueno, ya dijimos, Colombia está en el puesto 105. Por debajo de países como Haití, por ejemplo. Haití está de 104. Pero los países menos libres son la República del Congo, Argelia, Argentina, Libia y Venezuela. Venezuela está por debajo de, está en último lugar, básicamente. Y Argentina. Es interesante. ¿Cómo le parece? Argentina está de penúltimo, sí. Y bueno, acá surgen preguntas como ¿dónde está Cuba o Corea del Norte? Y la respuesta es que las estadísticas de Cuba o Corea del Norte son tan poco confiables que los creadores del índice simplemente no incluyen a estos países. Entonces, ¿cuál es la inflación real en Corea del Norte? Pues nadie tiene ni idea, realmente. Pues muchas gracias que tengan a Venezuela porque nadie sabe cuál es la, una estadística de Venezuela, nadie sabe. Sí, en Venezuela, inclusive para medir la inflación hay que hacer todo tipo de cálculos, digamos, no muy ortodoxos. No, pues medir la inflación en Venezuela es imposible. Y es que es cuestión, ni siquiera en Venezuela es cuestión de medir la inflación anual, sino casi que por hora. Pero saquemos una conclusión. Los países ricos del mundo son los que tienen más libertad económica, donde la gente puede trabajar y vivir más tranquila, y puede hacer una empresa sin problemas, y puede recibir un crédito sin problemas, y los bancos pueden trabajar sin tener en el, perdónenme la expresión, pero en el pescuezo, un representante de la superintendencia, todo para limitarlo, para prohibirle, para prevenirlo, que sean responsables, que actúen ellos por su cuenta, y que haya competencia, y que haya creatividad, y apoyar a la gente con créditos para que trabaje más, y para que sea más libre. Bueno, ese es el resultado. El resultado es la correlación absolutamente clara entre libertad económica y desarrollo económico, es decir, riqueza. Riqueza. La riqueza la producen los países libres. Los países que están amarrados, que están sojuzgados, que están llenos de reglas, eso sí con estricta legalidad, ¿no es cierto? Entonces, esos países no progresan. Y Colombia está en el puesto 105. Mientras Chile, en el puesto 15, y usted, usted es muy joven, yo sí conocí lo que era la Chile de Allenti, donde la gente hacía cola en las calles esperando que le vendieran cualquier cosa. Donde en el restaurante más lujoso de Chile, que era el Hotel Carrera, un día me dijeron, señor, hay cordero y Coca-Cola. Y dije, no, 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 no quiero el plato del día, dígame, tráigame la carta. Y dije, no, señor, hay cordero y Coca-Cola, eso es lo que tenemos. Esa era la Chile de Allende, la Chile socialista, la Chile de hoy, la Chile de los Chicago Boys, es de un país rico en el mundo. ¿Cómo va a ser Brasil con Bolsonaro? Tengan la seguridad, como era Brasil con Cardoso. Pero es que yo no sé, doctor Reisbeck, usted que está en el tema académico, la gente, ¿por qué no aprende? Bueno, eso es una muy buena pregunta y tal vez una conclusión a la cual yo he llegado. Yo no he estado en Venezuela últimamente, pero sí estuve el año pasado en Cúcuta, y es decir, uno llega a Cúcuta y cuando ve a la gente durmiendo en la calle y en la terminal de bus y en las plazas, si uno no supiera que en Venezuela está pasando lo que está pasando, uno pensaría que hubo un desastre natural, un terremoto, un huracán, algo así, pero no, el desastre no es natural sino es creado por los humanos y se llama el socialismo. Y el ejemplo de Chile que usted menciona es muy bueno, hubo un artículo reciente de Juan Carlos Hidalgo que vino a presentar el índice en la Universidad de Gran Colombia y él compara Chile y Venezuela yéndose unas décadas atrás y pues en el momento que usted mencionaba donde Chile bajo Allende pues era un desastre económico, Venezuela era el país más próspero de la región. Y hoy pues la situación es la inversa y la diferencia es precisamente la falta de libertad económica en Venezuela y la libertad económica que sí ha habido en Chile. Y en cuanto a Colombia pues nosotros estamos en un punto intermedio desafortunadamente. Usted mencionó algo muy importante que es la creatividad y me parece relevante en cuanto a este gobierno porque una de las cosas que dijo sin cesar el presidente Duque cuando estaba en campaña era el tema de la economía naranja que yo creo que es un término que se inventó él nadie sabe realmente qué quiere decir pero yo supongo que se refiere a la economía creativa y a las nuevas economías digitales y en Colombia tenemos unas situaciones absurdas como por ejemplo el gobierno que se hizo elegir con el tema de la economía naranja hace unos días hace unos días el ministro de comercio salió a decir que cualquier persona que alquile su casa su apartamento su finca por medio de plataformas como Airbnb pues que le toca registrarse como si fuera empresa de turismo y eso es completamente en contra de la innovación es un resabio claro otro ejemplo que me impactó yo hace unos días fui al aeropuerto en Bogotá y me fui en el servicio UberX que usa muchísimas personas y me di cuenta que el conductor tenía con sus compañeros una especie de grupo de WhatsApp para eludir a la policía en el aeropuerto porque la policía los está persiguiendo les quita el carro y les cobra una multa y bueno está bien pero lo curioso es que también me enteré que los conductores de Uber están protestando porque les están les están cobrando IVA es decir a la compañía les está cobrando IVA el gobierno y por eso se lo están pasando a los conductores entonces tenemos una situación donde el gobierno está cobrando impuestos a una empresa y al mismo tiempo la está persiguiendo la policía y entonces mi conclusión ahí es que yo creo que todos vivimos en Colombia pero la clase política y la clase burocrática vive en otro país por lo menos conceptualmente que se llama Absurdistán y en Absurdistán pues pasan esas cosas y uno llega a un país por ejemplo en Estados Unidos que se estaba yendo a la ciudad de Indianápolis a precisamente un evento relacionado al centro de pensamiento y usted puede fácilmente usar Uber en el aeropuerto sin ningún problema y de hecho hay hasta señales que lo conducen hasta el lugar donde tiene Uber un lugar específico entonces esa es la diferencia entre la libertad económica y la falta de libertad económica la diferencia es pobreza en la falta de libertad económica y riqueza donde hay libertad económica y no somos capaces de aprender esa lección elemental y eso no puede ser casualidad usted tiene por ahí en la lista cómo está China entre los países con libertad económica porque es que China era un país totalmente intervenido un país comunista nadie podía hacer sino lo que el Estado le decía a la hora que lo decía y en las condiciones en que lo dijera se aburrieron de ser pobres ¿sí? China sí China está China está de 108 ¿de 108? ¿todavía? sí todavía ahí lo interesante es sobre todo uno tendría que ver específicamente el caso de China y China pues ha mejorado mucho en los últimos años pero cuando uno mira claro digamos el problema sigue siendo para China en cuanto a este a este índice también el sistema legal y los derechos de propiedad y es por ejemplo es notorio que en China las patentes no se respetan la propiedad intelectual de las empresas entonces por ejemplo y es algo que ha dicho el presidente Trump y que han tenido problemas muchas empresas estadounidenses invirtiendo en China porque la experiencia que han tenido es que básicamente le roban la propiedad intelectual y la empiezan que obviamente explica en gran medida el crecimiento y la innovación que había en China yo leí un documento interesante que comparaba esa situación con lo que pasaba entre Alemania y el Reino Unido hacia finales del siglo XIX que los británicos se quejaban de lo mismo que los alemanes le estaban robando la propiedad intelectual pero sin duda es decir el avance que ha habido en China se debe a que digamos de un país completamente comunista se mantiene el partido comunista y el sistema político unipartidario pero en términos de libertad económica en cuanto a la empresa privada pues ha habido avances gigantescos y a eso se debe su surgimiento en las últimas décadas entonces resumamos libertad económica y crecimiento económico son términos absolutamente no compatibles sino complementarios restricción a la libertad económica y pobreza son términos absolutamente unidos van juntos doctor Daniel Reisbeck muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad muchísimas gracias a ustedes un saludo gracias gracias